Exacto, es decir, repito que nadie trabaja gratis, nadie trabaja gratis. Si alguien, digamos, pues tiene unos monumentos o ofertas económicas muy por encima, digamos, de lo que este club no se quiera pagar, la que puede pagarle, pues evidentemente se marcha de aquí. Pues Pastor tiene un caché, un reconocimiento dentro del balonmano mundial que en estos momentos, de acuerdo, el 4 de balón no se puede permitir. Es que hablamos mucho de Pastor, nadie habla de un Chema, nadie habla de un Entre Ríos, nadie habla de cuando se marchó un Muratovic. Sí, o Rubíndon. Lo que explico, ¿no? No se mueve mucho la figura de Pastor. Pastor, digamos, no debe ser un deportista más con un caché que tiene mejores ofertas de las que les puede pagar el balonmano Valladolid. A lo mejor también, explico, ¿no? Tenemos una deuda, aparte ya de gestión, de intentar tener un equipo que no podemos permitirnos. Y a lo mejor también, deseado algún crítico, la Recopa de Europa, todavía tenemos que pagarla. Gracias.